¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el álbum que he realizado con la colección de Mintopia, A Volar. El tutorial lo voy a dividir en varias partes, a unos en cuantas, porque he grabado todo el proceso. Cada corte, cada pegado de papel, cada pliegue. Para que las personas que quieran seguir el álbum, para hacer una réplica, pues lo puedan hacer con total tranquilidad. Muchas de vosotras y vosotros os vais a aburrir y no lo vais a ver, pero quiero que este álbum sí que esté bien explicado. Porque hago cosas que hago en otros vídeos y puede quedar más sencillo con vídeos. Más o menos largos, no tan largos como siempre, pero mucho más detallado. Si hago tres veces el mismo pliegue lo vais a ver, para que veáis como selecciono los papeles, como coloco los daicas, la decoración... Sabéis que no soy mucho de decorar, yo soy más de darle caña al interior con la combinación de los papeles y estructuras no muy complicadas. Son siempre bolsillitos y solapas y desplegables, entonces creo que lo podéis seguir bastante bien. Os comento sobre el álbum, que me ha encantado, la verdad que ha quedado muy elegante y muy utilizable. Tiene una capacidad, como yo he contado, como para 80 fotos, incluso podríamos poner más si son un poquito más pequeñas. He intentado que sean todas para 10x15 y 9x13, así que más sencillo también para la hora de colocar las fotos en el álbum. El tamaño es de 25 de alto por 21 de ancho y un fondo aproximado de unos 6 centímetros. ¿Veis? Y entonces tiene la tapa y la contratapa en papel, forrado en papel, y el lomo está hecho con tela de encuadernar. Es del color rosa salmón y tiene una pieza de adorno, ¿vale? Y también para evitar que se quede feo, se ensucie, porque la tela de encuadernar se queda roce de las manos. Entonces, le he puesto una pieza de cartón de 2 milímetros también, forradita por papel decorado, y un bordecito, que podéis ver aquí, en dorado, con unas tiritas finas. En lo que es la portada, he utilizado los die cuts, puestos de manera bonita, con un poquito de relieve, no mucho, no sé si lo podéis apreciar. Que sí que hay algunas capitas de cartulina, no he utilizado cartón para portada. No me gusta mucho el volumen en las portadas, yo entiendo que los álbumes se guardan al final en una estantería. Si solo tienes uno, lo puedes poner en plan decoración, pero si sueles hacer bastantes álbumes, la manera más cómoda de colocarlos es en una estantería, uno al lado del otro. Entonces, poco relieve para que no se estropeen las portadas. Para el cierre, he utilizado un troquel que tengo en forma de gota y otro en forma de corazón. Y he imitado los geotags que aparecen también en la colección. Entonces, cortando varias capas, tanto de uno como del otro, pues hemos hecho aquí sujetando un trocito de tela de encuadernal plegada sobre sí misma, que le da muchísima resistencia. Podemos decorarlo incluso más, podemos poner colgajillos. Eso ya siempre os doy una idea y podéis rizar el rizo, ¿no? Podemos poner mucha más decoración, adaptarlo a vuestro estilo y a vuestros materiales. La colección es una colección que está muy bien diseñada, creo yo. Ya os guste más o menos lo que son los diseños, pero lleva 16 papeles a doble cara, 24 a una cara. Luego lleva, que es una doble cara, cuatro diseños que son tarjetas, frases... Hay un montón de frases para poder personalizar vuestras fotos. Yo no he utilizado nada de esa parte. De hecho, he utilizado solamente el papel a una cara. Sabéis que siempre trabajo en cartulina, que es como me gusta y como me da mejor resultado. Pero si este álbum no tiene fotos, las tendrá en un futuro y es cuando entonces decoraría. Por tanto, todo el tema de tarjetitas, frases que hay... De verdad, hay cuatro páginas. Lo veréis en el siguiente vídeo que os enseño los papeles. Os enseño toda la información ya concreta de la colección. Entonces, yo me compré la colección, que son esas 48 páginas. Y además compré los puffy stickers de palabras en español y también die cuts. Lleva como 80 die cuts. O sea, de verdad que si queréis hacer más de un proyecto es fantástica. O compartir la colección, dividirla con alguna amiga o amigo, porque da para mucho. Me ha sobrado un montón y veréis que el álbum está muy completo. Tengo aquí, pues eso, lo que es la mitad de la colección y un montón de trozos. No trozos grandes, pero sí un montón de tiras para decorar muchísimo más. Vale. Y para sujetar lo que es la pieza de la tapa, he puesto un brad grande de 12 milímetros y un brad... Un brad encuadernador... No. Y un ojal, un eyelet al revés para que no roce, no deteriore el... Lo vais a ver ahora mejor. Así. ¿Veis? Entonces hace como un pomito y engancha la parte del corazón. Creo que queda súper gracioso, le va muy bien. Y nada, el papel lisito aquí y por la parte de detrás, pues un poquito más decorado, que son los arcoiris, que lo habéis visto porque la verdad que esta colección ha pegado muy fuerte, se ha reeditado creo que ya un par de veces. O sea que muy bien, si os gusta. Este fondo no es blanco, es un tono gris, musalecito, pero está muy bien. La verdad que me ha gustado mucho la colección. Hay elementos que yo no voy a utilizar, por ejemplo hay algunos perritos, hay algunas... Pues una señorita, que yo he puesto en una de las tarjetas de espaldas. Yo no soy blanca, ya lo sabéis. Entonces, pues todo lo que sean elementos referidos a una raza concreta o a un... No sé, no me llama la atención. La verdad que es un poco la tontería, pero es igual que los muñequitos y todo eso, pues no me siento vinculado con esas imágenes. Pero bueno, las lleva y están muy chulas. Para el que las quiera utilizar, pues bueno, ahí las tiene. Hay un montón de bolas del mundo estas que se agitan. Hay un montón de geotas pequeñitos, estrellitas... Todo eso lo vais a ver en el siguiente vídeo, que espero no tardar en subirlo, para que lo podáis hacer de forma seguida. Vale. Al abrir encontramos cuatro páginas que son sobres, ¿vale? Con sus tarjetas interiores grandes. Aquí caben cuatro fotos perfectamente de diez por quince. ¿Vale? Veis aquí. Y por la parte de detrás queda súper bien para, yo os digo, muchísima capacidad. Y en lo que es la contraportada tenemos un bolsillo con una tarjeta. Entonces, eso es lo que os digo. Aquí, por ejemplo, he puesto una de las chicas, que está de espaldas. Y se veía, quedaría súper bonito, para colocar una foto de diez por quince, así. Podemos decorar esto, podemos hacer muchísimas cosas. Con los diecards, ya os digo, queda muchísimo juego. Vale. Luego... Y nada, es ir combinando un poquito los papeles, intentando que estén presentes todos los diseños. Las páginas de tarjetas y frases llevan también una cara decorada que no está en el resto de los papeles. Yo no la he utilizado, porque ya os digo que no la he tocado ni las tarjetas de 6x4, ni las de 3x4, ni las tags. Hay un montón. Entonces, esas cuatro hojas tienen cuatro diseños que no he utilizado. Aún no me gustaba mucho que hay unos aviones pequeñitos que van girando, pero no lo usan. Vale, os empiezo a enseñar un poquito la estructura del álbum. Tiene solapas que abren a ambos lados. Algún que otro bolsillo. Con tarjetas. Y la cartulina que he utilizado, he utilizado dos tipos de cartulina. Cartulina Craft de 260 gramos. Y cartulina de Clairefontaine, color albaricoque, de 270 gramos. Para aumentar la capacidad, por ejemplo, esto podría ser más grande y meterle también un bolsillo o bolsillo por los dos lados. Caben fotos, como os digo, de 10x15. Y yo pondría las solapas de 9x13, porque ya que ponemos papel decorado, pues que se vea. Y aquí también podríamos sujetar, si no pegamos los elementos de forma completa, para poder decorar un poquito. Lo ideal es tener las fotos delante para ir haciendo el álbum. No tenemos prisa, vamos haciendo. Vale. La siguiente cara tenemos un desplegable grande. Que es un bolsillo que se genera con este pliegue. Aquí he utilizado las frases que llevan los Puff Stickers. Están como muy, por ejemplo, un día perfecto. Y entonces va en todo el mismo color. Entonces yo lo que he hecho es partir un poquito. No he utilizado mucho tampoco. Pero para que os pueda dar una idea de cómo lo podríamos utilizar. Pues yo he puesto aquí un momento bonito, con dos palabras distintas. De hecho, esta es un poquitín más grande que esta, pero me da igual. Y aquí nos cabe, por ejemplo, una foto de 9x13, ¿vale? O una palabra, incluso más pequeñitas, porque la verdad que los papeles son muy graciosos. Y si lo llenamos todo de fotos, fotos muy grandes, pues nos perderíamos lo que son los diseños. Vale. Aquí tenemos tres tarjetas que he utilizado. Tiras de las mismas decoraciones que se ven y un poquito de cartulina dorada debajo. He intentado que fuera de forma discreta y yo creo que ha quedado muy chulo. Y luego, en medio de las páginas, ¿vale? Para tapar un poquito la tela de encuadernal, que también la he utilizado para hacer la espina. Me ha encantado. O sea, no sé por qué no se me ha ocurrido antes, porque así no se romperá nunca. Vale. Entonces, le he hecho el mismo efecto. Un trocito de cartulina y un poquito de cartulina foil debajo. La siguiente página tenemos tres solapas. Aquí lo he hecho con el tipo de hojales, es decir, van dentro del papel decorado. Pero no es necesario, también se puede poner por encima y decorar. O sea, que no tiene por qué ser complicado. Lo he hecho aquí en tres. Por lo cual tenemos un montón de espacio. Los papeles invitan mucho a poner fotos. Aquí podemos poner en horizontal una de 9x13. En vertical, por supuesto. La de 10x15 sería solo en vertical. Vale. Y nos cabe aquí también. Aquí una más pequeñita. ¿Veis? O sea que podemos llenar muchísimo. Vale. Esto va así. Aquí tenemos... Esta página es la que más me ha gustado. La pongo siempre como principal en la zona central del álbum. Y yo aquí no pondría foto. Es súper gracioso. Con el corcho. Con... Podemos poner, por ejemplo, pequeños rótulos de los países en los que hemos estado. Aquí pondríamos uno. España. Y yo he estado también en África. Y bueno, en Francia, pero nos apenas sale ya porque hemos partido el papel. Pero bueno. Si habéis bajado mucho, pues os quedará súper gracioso. Con un montón de hair tags. Con rótulos o lo que queráis. Pero ya digo que yo foto en esta página no pondría. Entonces son páginas simétricas con la misma estructura. Esta abre aquí. Aquí. Y tenemos un bolsillo con una tarjeta. Y lo mismo en el otro lado. Intentando jugar un poquito con los colores. Aquí he hecho por ejemplo. Lunares aquí. Y cámaras aquí. Y en la página siguiente lo he hecho al revés. Y aquí, como veis, cabe un montón, un montón de fotos. Vale. La siguiente cara tenemos. Esto es una tarjeta esta ahí que lleva imán. Aunque luego al estar puesto aquí no se nota tanto. Y este es un bolsillo como este, pero en vertical. Y abre aquí también. Y podemos poner aquí un montón de focitos. Más pequeñas. Estas de 10 por 15. Cabe. Y podríamos poner incluso más pequeñitas. De 7 por 10. O escribir. Lo que nos apetezca. Y aquí otra tarjeta más. Esta es solamente con un poquito de dorado y dos diecards. Este lo he hecho yo con el troquel. Que es uno de los papeles. Y aquí ya nos caben un montón de fotos. Como mínimo cuatro de 10 por 15. Carpetitas podemos hacer en todos los bolsillos. Vale. En la siguiente página tenemos dos bolsillos con solapas. Con la misma manera de decorar. Creo que queda súper bonito. Hay gente que le gusta poner papel decorado en estas tarjetas también. Pero todo eso ya es volumen adicional. Que yo prefiero decorar este tipo de cosas con diecards o con elementos pequeñitos. Y también disfrutar de las cartulinas que también me gustan. Vale. Y en la última página, la última cara, tenemos otro desplegable. Y aquí como ya no me quedaban trozos enteros, yo no hago el álbum seguido. De primera página a la última. Voy para adelante y para atrás en función de lo que yo quiero ir llenando. Y me dejo siempre, o intento dejarme siempre, los interiores de los desplegables para el final. Porque si no tengo papel suficiente, puedo dejar la cartulina a vista. Y luego decorar con diecards o con tiritas o con lo que sea. Incluso podemos sellar, podemos hacer muchas cosas. Entonces aquí he aprovechado varios trocitos para hacer un conjunto. Una tirita de dorado para decorar. Y entonces tenemos aquí, podemos poner tres fotos de 10x15 en vertical. O de 9x13 también podríamos poner aquí. No son bolsillos, ya os digo, pero también podéis hacer bolsillos. Lo que pasa es que entonces ya sería mucho volumen, pero se puede hacer. Vale, entonces. Y aquí al pegarlo generamos un bolsillo y nos cabe otra tarjetita. Esta con una tiradera de colcho de la página de los magas. Vale, esto suele costar un poquito entrar, pero aquí podemos poner, por ejemplo, la crónica de esta sección. Y por último, que es una cosa que me gusta hacer, lo habéis visto muchas veces en los vídeos, es una cascada. Cascada que llamo yo fácil porque no tenemos que cortar el papel, solo cortamos la cartulina, hacemos un pliegue en medio y ese pliegue es lo que pegamos a nuestra tapa. Y entonces hay muchas maneras de sujetar, con botón y una gomita, con un lazo, con una tirita y con un imán. Y yo lo que he hecho es una franja más grande con un imán para tener un espacio adicional para fotos. Aquí nos caben cuatro fotos más grandes y tenemos aquí un montón de solapas para nuestras fotos. Creo que es algo, en cualquier álbum grande esto va de lujo porque te permite ampliar mucho más y queda muy bien protegido, muy sujeto. Le he dado holgura, vale, tiene un centímetro de pliegue para que, como esto va a crecer, pues que quede bien. Porque, claro, siempre hay que tener en cuenta al diseñar los álbumes que luego van a las fotos. Y las fotos también ocupan un espacio y un peso. Vale, entonces, lo que he hecho aquí, normalmente me gusta ponerlas de forma regular para que el espacio entre las páginas sea el mismo que el del pliegue. Pero como quería meter una carpeta más, es decir, quería meter cinco solapas dobles, pues las he juntado y entonces tienen como un centímetro de separación entre ellas. Lo podéis ver por aquí. Vale, entonces, nada, este es el álbum que os traigo. Espero que os haya gustado muchísimo, que os animéis a hacerlo. Y, nada, cualquier cosa la vais a ir viendo en los próximos vídeos. Hacedme las preguntas que necesitéis. Tardo en contestar, pero contesto. Y nada, muchas gracias. Y hasta muy, muy pronto. Adiós.